Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Cebedeo, con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no sabéis lo que pedís, ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, podemos. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos, para quienes lo tiene reservado mi padre. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos y llamándolos, Jesús les dijo, ¿Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Hoy que celebramos esta solemnidad, repasamos la vida de este apóstol. Y en ella descubrimos éxitos y fracasos. Momentos de intimidad, como en el tabor, que quién se está elegidos, que todo parece que es maravilloso. Con momentos de meter la pata hasta el fondo. Y acabamos de leer, ahora en el Evangelio, uno de esos. Y la vida del apóstol sigue. Y finalmente sabemos que muere mártir. Y su martirio es a la vez éxito y fracaso. Éxito porque supone que ha sido fiel hasta el final al plan que Dios tenía previsto para él. Y fracaso porque pone de manifiesto, una vez más, hasta dónde es capaz de llegar el hombre cuando se ciega por el orgullo. Y el orgullo, en tres niveles distintos, es precisamente el hilo conductor que nos guía a través de las lecturas de hoy. En el primer nivel, el más básico, recuperamos la primera lectura. Vemos a los apóstoles que, impulsados por el Señor, dan testimonio, con palabras y signos. Y esto, como es comprensible, no sienta demasiado bien a aquellos que fueron responsables de la muerte del Señor. Ellos quieren intimidarles para que desistan y para que la vida siga igual, tal como ellos la habían previsto. Lógicamente, la respuesta es que Dios está por encima de cualquier hombre. Ante esa evidencia, sin tener más recursos a los que poder recurrir, solo les queda la muerte, silenciar por la fuerza. Es la manera de decir, mira, tengo razón, yo sé lo que es lo correcto, y me da igual todo. También me da igual lo que piense el Señor al respecto. Por eso, hago lo que me da la gana. El Sanedrín no quiso aceptar el fracaso, fue orgulloso. Y eso propició que vinieran fracasos aún mayores. No seamos nosotros, como ellos. No nos obcequemos en el error. Estemos dispuestos a rectificar. El segundo nivel ya supone buscar la voluntad del Señor, pero de manera desordenada, con nuestras propias fuerzas, a nuestro modo, sin tener en cuenta nuestras fragilidades. Es el empeño entusiasta que nos empuja, siguiendo eso que entendemos como voluntad del Señor, a hacer cosas más y más difíciles. Podemos, porque podemos, y esa es la respuesta. Podéis beber del cáliz que yo beberé. Podemos, somos capaces. Ante esa tentación, vemos las palabras de San Pablo, en la segunda lectura, que nos advierte. Tenemos un gran tesoro en el ministerio, pero va en vasijas de barro. Y eso no es problema. No es problema ser frágil y quebradizo, porque de esta manera, como dice el apóstol, se ve mejor la grandeza de lo que llevamos dentro. Y, es más, estoy convencido que si a San Pablo le van a elegir dentro de una vasija de barro y una de cristal, elige la de cristal. Porque la de cristal, aun siendo más frágil, permite ver mejor esa grandeza del Señor que actúa a través nuestro. Cuando sacamos pecho de lo bien que hacemos las cosas, en realidad lo que estamos haciendo es oscurecer la gracia, dificultar el trabajo del Señor, que es el quien de verdad hace las cosas a través nuestro. Qué bonito es el olvido de sí. Finalmente hay un tercer nivel de orgullo más sutil. Creernos bendecidos por una vocación divina, por una gracia especial. Embarcarnos impulsivamente que Él no nos ha pedido aún. Cristo dice, claro que beberéis el cáliz, beberéis en el futuro, no ahora. Que sufrirán por su nombre cuando toque. El humilde entiende que los planes del Señor tienen factores que a Él se le escapan. Y por eso confía en el Señor, porque sabe que Él no lo sabe todo. Y por eso no se frustra cuando las cosas salen de una manera que Él nos esperaba. Hay un típico ejemplo, que no sé si vosotros también conoceréis. Es una persona cristiana, joven, con carrera, con una vida más o menos arreglada, que dice, el Señor me llama al matrimonio, pero caramba, no encuentro marido, no encuentro mujer. Y se desespera, se frustra, porque cree que ya lo tiene todo y que algo falla. Pues igual, esa persona no es consciente que quizás hay algo que aún queda pendiente por hacer. Que quizás en la providencia del Señor conviene esperar un tiempo para que acabe de madurar ciertas virtudes. O quizás conviene esperar a que la persona con la que se va a casar haga este proceso. O quizás hay una razón que no sabemos y yo qué sé. Pero está allí, forma parte del plan del Señor. En vez de desconfiar, en vez de rumiar, en vez de desesperarse, quizás sea mejor preguntarse y preguntarle qué podemos hacer por Él en esas circunstancias, con estas limitaciones. Aunque sea de manera temporal, porque ya quizás tu vocación es casarte, pero eso no significa que no puedas asumir mientras ningún otro compromiso, que no puedas hacer nada más por los demás. Quizás, quizás hay que esperar y mientras que el Señor vaya trabajando en cada uno de nosotros. Cuando vivimos centrados en la misión que Dios nos confía, valiéndonos de la gracia que Él nos da, siendo dóciles a sus mociones, ya no importa tanto nuestros planes, nuestros cálculos, si sale así, si sale asá. Ahora, nos abrimos al misterio y no al cortoplacismo. Retomamos a San Pablo. Si nos derriban, nos levantamos. Si nos acosan, resistimos. Nunca desesperamos. Somos portadores, somos instrumentos, somos fieles. Vivimos en paz, confiamos. En cambio, cuando todo gira alrededor nuestro, ¡ay, qué difícil! Y si nos derriban, ¡qué duro es levantarse! Y ahí constatamos que no hemos sabido fracasar. Pidamos hoy al Señor, inspirados por el testimonio de San Jaime, aprender de nuestros errores, desconfiar de nuestras solas fuerzas y juicios, abrirnos a su voluntad y su gracia para beber, cuando toque, del cáliz que Él nos ofrezca. Y así, también después, compartir su dicha. Así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!